muy buenos días amigas esta limpieza de estufa hoy voy a limpiar la estufa la limpieza al fin después de varios siglos todos que están festejando que se fueran a pasear y no me invitaron así está la quita los aluminios así me queda que limpiar todas las tapas está esta parte no se ensucia mucho pero está así se ensucia más entonces voy a limpiarla y después ya que se seque bien pongo los aluminios a ver denme un secreto denme un consejo como quitar todo esto para que me quede más limpio urge consejo urge consejo y así va quedando mi estufa no quedó el 100 no quedó súper limpia pero ahí va me falta todavía más miren me falta mucho todavía pero a como estaba creo que va quedando va quedando y así me quedó miren así me quedó la parte final miren a ver para cuántos guisos queda como les gusta o no aprobado o desaprobado bueno hice lo mejor que puse miren amiguitas lindas preciosas como están resulta y resulta que viene aquí a la tienda walmart en national city san diego california y ando aquí en el área del tocino salchichas miren vine a dar una vueltecita dije ya limpio mi estufa tengo que comprar unas cosas y pues agarre este este estaba en 89 centavos y ya están a 1.24 miren se está yendo la crisis para arriba todo esto sigue subiendo no para de subir muy muy rápido fíjense que yo tengo aquí más de 30 años en este país y desde ahora que empezó todo eso verdad más a cuántos años hace desde el 19 como ya va a ser 5 años este ah miren todo está subiendo para arriba súper súper rápido esta sandía agarramos esta una banana chiles los chiles a 96 centavos la libra y miren este este juguito es bueno para dormir se lo recomendamos vale 2 dólares y te tomas como una tercera parte y te ten aquí a chingón para dormir miren mis patotas mi pantalón sin calcetines ese piso se parece al piso de mi cocina así está y siempre se ve sucio y miren está lleno de cámaras siempre me voy a subir la cámara para arriba para que vean el techo díganme si les gusta o no les gusta eso miren el piso miren el área de vinos área de takis papitas miren el takis ya ha sacado muchos diferentes a 2.99 galletas de palillos todo todo tiene la warmart antes había la warmart como 4 años atrás no la cerraron 24 horas ahora no ahora resulta que ya una la cierran a las 10 otras a las 11 y ya se acabó esta la cierran a las 11 pero tiene de todo mira de bebé todo salario de bebé talcos cremas palo rosado para bañarlo shampoo acondicionador miren otra cámara pañales todo 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 encuentran aquí muy conveniente y los precios no son tan altos tan altos son como precios razonables por ejemplo si vas a una licorería bueno una licorería suena para los que no me ven en Estados Unidos si me ven en otros países aquí en los Estados Unidos hay unas tiendas que nosotros les llamamos liquor store o se llaman liquor store y no precisamente venden licor venden licor pero venden este poquito galletas papitas poquitito de todo y a eso me estoy refiriendo miren cámaras para bebé en eso me refiero que les digo que es más barato que una licorería porque una licorería a veces está abierta 24 horas al día o cierran una hora entonces este por eso me refiero aclarando verdad para que no digan ay mira está pensando en la licorería no 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 los que viven aquí pues ya saben ya saben a lo que me estoy refiriendo y mira que todo todo de bebé ese me llamó la atención está bien duro duro miren entonces pues aquí aquí es el área de bebé todo 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 poquito desde bañeras y todo entonces al área de monitas miren de juguetes miren a 11 12 dólares miren también aquí y no estaba tan llena llena de gente pero si había gente y está al Walmart bien cómoda tiene un baño para cada lado al otro lado del edificio como dijera de lado a lado hasta un baño de comienzo al final miren las monitas que bonitas desde jueguitos casitas hay para todos los gustos miren y también igual tiene todo el año juguetes y claro ya cerca de la Navidad pues se van a acabar miren estas monitas que bonitas y unas pues claro están más de moda que otras y miren son los pasillos derecha y izquierda súper llenos miren ya saben las monitas se pone de moda una miren el que el novio de la Barbie se ponen de moda otras y así miren todo 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 bien bien equipado la Walmart me fui con Christopher que quería comprar este un gel pero después me dijo al día siguiente que no era el gel que buscaba que era era una crema que para dar brillo y nosotros pensamos que era un gel y pues siempre lo compraba en otra tienda pero ya habían cerrado miren todo eso es de la tienda de los padres de la tienda no del espacio verdad porque los padres tienen pues me imagino que sus tiendas pero los padres son de San Diego y aquí es todo el equipo de San Diego para que se den una idea desde paraguas todo todo mire bolsas a 10 dólares todo todo para antes de ir al juego pues se surten aquí miren todas esas vitrinas de los padres ese cuadrito chiquito de los padres de San Diego todo todo aquí y que sigue caminando más delante y había más cosas playeras camisas gorras de los padres dije wow en esta área de calcetines miren también oye están bien caros unos a 17 dólares y este llegó la visita este 17 dólares 17 y 18 hola hola este miren aquí también las sandalias porque ya viene el verano el calorcito ya sabe qué pasó muy bien aquí miren aquí yo editando el video y el vecino que vino que le pasé mi foto mi foto para qué miren zapatos iba de pasada y llegó aquí si es que yo me caigo miren qué bonitos zapatos bien brillosos no pues camine bien para que no se caiga miren zapatos qué hermosos miren de brillosos para el tiempo de calor cómo me veo ah pues muy guapo trae una peluca una peluca si miren esos zapatos me encantaron no se ven tan brillosos tan brillosos en el de este pero miren bien brillosos se ven y miren aquí está más área ¿ya dónde va vecino? ¿dónde va? aquí ya nomás a la tienda pero ya está cerrada oh my god pues mire qué mala onda ahorita le invito un taquito miren terminamos comprando todo esto pues dígale adiós porque ya ya se van mis mis suscriptores dígales adiós porque ya no adiós pero no me vieron no no lo vimos es que estaba editando bye amigos terminamos comprando todo esto bye bye bye